¡Arrancan! Ya empiezan a aparecer los primeros caballos que estarán participando en el Maturity Internacional Denominado este año como La Viquina ¡La Viquina! ¡Nada más para que vean! Aguantaron muy poquito sus dueños americanos ¡El pa-pa-pa-payaso! ¡El payaso de la poderosa cuadra San Rafael del Estado de Jalisco! El gran campeón de la primera edición del Maturity Internacional Se enfrentará en esta ocasión a un tapado de cuadra La Esperanza En una distancia corta ¡125 varas de puro poder! Carrera que sin duda ha causado gran expectación ¡Esto no es todo! También su compañero de cuadra ¡El Forastero! Y va en contra de ¡El Lagartijo de Cuadra La Morita de Curiacán, Sinaloa! ¡Además! ¡El Agarrón! ¡Ya esperado por la afición del mundo de las carreras de caballos! ¡Cheque! ¡El 5 contra 5! ¡Y donde se unen para presentar un gran espectáculo! ¡Caballos de Cuadra Piedreros! ¡De la Unión Americana! ¡Y de Chihuahua! ¡Cuadra La Esperanza! ¡Que van en contra de La Morita de Sinaloa! ¡Y cuadra 3 cruces de Jalisco! ¡Y para seguir completando el programa! ¡Tendremos la gran ciudad del Futurite! ¡Potridos dos añeros! ¡Denominado! ¡La Guajolota Satebo Reista! ¡Representando a Cuadra la Estrella de Tamaulipas! ¡El Charles! ¡Y el Virolo! ¡El Cardenal! ¡De Cuadra 10% de Flores Magón! ¡Y rojo! ¡De Cuadra Jimena de Aldama Chihuahua! ¡También tendremos cuatro semifinales de potrillos tres añeros del derbi! ¡Denominado el Mejor del Norte! ¡Y otra estelar! ¡La Gitana de Cuadra la Esperanza de Chihuahua! ¡Y el Calpi de Cuadra la Estrella de Tamaulipas! ¡Tendremos un programonón de más de 20 carreras! ¡Y que suenen los metales! ¡Anchondo! ¡Y para que la gente se divierta la presentación en vivo de los Anchondo! ¡Y la Tuba Sierreña! ¡Que nada se interponga en esta noche, corazón! ¡La Tuba Sierreña! ¡Recuerda, llega temprano, no faltes! ¡Ambiente 100% familiar! ¡Allá nos vemos, raza! ¡Satebo! ¡Satebo! ¡Satebo Racetrack! ¡Satebo Racetrack! Por disposición del Sector Salud, cubrebocas obligatoria y conserva la sana distancia.